Decirte Cuanto te adoro Música Ven Que quiero decirte Cuanto te quiero Ven Que quiero decirte Cuanto te adoro Te amo Nos oye igual Que me tristeces Cuando nos conocimos De ti mi amor Y ahora De tu sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos De ti mi amor Y ahora De tu sonrisa Tengo de ti Todo Manuel González Esto es para ti Es como digo yo Sabore ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!